3 de marzo del 2022. Puedes poner tu nombre y léetelo a ti mismo. Ceci, Mela, Raquel, Nora, Rosa, Cristi, Ale, Naye, Lupe, Magda, Toño, Luis, Felipe, Marcos. Hay días felices con mucha energía, ganas de lograr mucho, y hay días tristes donde los sueños parecen haberse escondido. Es normal. Es normal. Pero en todo esto, tu Dios está ganando de ti. Y tú, al contactarlo, estás ganando de Él. Ten paz. Lee la Biblia. En ambos días, lee la Biblia. En los días buenos, en los días malos. La reserva que tengas en ti, por los versículos donde Dios te habló en esos días buenos, serán tu sustento para los días no tan buenos. El libro de los Salmos está lleno de muchas transacciones entre Dios y tú. Así que, óralos, léelos, todos esos versículos que ya tienes subrayados. Ten paz, ten fe. Tu Dios está contigo. Él es el fiel. Les dedos. El es el fiel. Fiel. Gracias.